Hoy en día paseas por cualquier ciudad grande de España y es que sientes miedo. ¿Por qué joder el que hace una inmigración legal y por qué le dan premios al que no lo hace las cosas bien? Yo tengo a 7 amigos marroquíes que han hecho la cola y le han hecho las cosas bien. No le dan ni un triste visado de turista. Las redes sociales son la porquería. Han destrozado la sociedad o aumentan el odio, aumentan la envidia. Enseñar un estilo de vida que realmente ni vives ni puedes llegar a vivir y que encima vives por encima de tus posibilidades. A mí me gustan porque también aportan muchas cosas en muchos ámbitos. Yo tengo amigos, abogados, el abogado de TikTok, lowtips, médicos, fiscalistas, Twitter Spain. Aportan mucho valor ese tipo de personas. Yo tengo cuentas a día de hoy que no sale ni mi cara ni nada, muy polémicas. Más de medio millón de seguidores. Yo también soy bastante heiteado por lo propio que le doy contenido porque yo le digo las cosas a la cara. Si no te gusta, ahí está la puerta, tío. La gente ya ha perdido el respeto por todo, incluso por su propio padre, que es lo más agradable que tenemos. A mí me llaman morofacha, marroquifacha, porque defiendo las opiniones liberales. Yo soy ultraliberal. No hay partidos liberales ni en España ni en Europa. Son todos de la misma calaña y la misma basura. Sois chatarra que te dicen, nada, vivimos en democracia, en libertad, en mis huevos. Porque tú, ciertas cosas que dices estás censurado y lo vemos en las redes sociales. Incluso van a por ti, la ley va a por ti. Eso es la ley de la expresión. Realmente los gobiernos dicen lo que quieren decir. O los presidentes del gobierno o ministros dicen lo que quieren decir. Repito, medios de manipulación. Sí, sois manipulación todos. Todos los que estáis financiados por partidos políticos, por entes o por ideologías. Sois basura. O lo vivas en la cara. Bienvenido, Malik. Encantado de estar aquí siempre contigo. Si me empezamos con una primera pregunta de cortesía, que es ¿quién es Malik? Malik es un chaval normal y corriente que viene de la Costa del Sol, mestizo, mitad marroquí, mitad español, tanto de origen como de nacionalidad. Y que soy empresario a la vez que he creado de contenido, aunque la gente me cataloga un poco de influencer o hater del sistema, tal y cual. Pero soy empresario, vivo totalmente de mis negocios y las redes sociales me ayudan a potenciarlo y a divertirme también. Cuéntame un poco, ¿de dónde vienes? Pues vengo de la Costa del Sol, como vengo a decirte. La Costa del Sol está ubicada en España, en el sur de España, en Málaga. Nací en Marbella, me ubico a día de hoy ahí. Me he ido moviendo en muchos ámbitos de negocios, países, viajes. Pero siempre acabo volviendo a esa zona, a la cual siempre estoy entre la Costa del Sol, como repito, en Málaga, en Andalucía, en España, y Marruecos, que lo tengo enfrente, que es mi país de origen también, aparte de España, porque mis dos padres son mestizos. Y nada, pues entre unos y otros, pues haciendo buenos negocios e intentando escapar del sistema. ¿Porque naciste en Marruecos o en España? No, en España, como te he dicho previamente, en Marbella. Nací en Marbella, sur de España. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia, un poco? Y si tienes alguna anécdota así... A ver, mi infancia fue un poco trambólica, pero fue un chaval siempre que sacaba muy buenas notas, estaba siempre rayado de sacar malas notas y todo rollo. También se me nota el acento andaluz cuando me traba las palabras. Era un chaval muy tímido, que esto te va a sorprender mucho. Muy, muy, muy tímido, cosa que contigo y con todo el mundo hoy en día, ni de coña, lógicamente. Me salió el corazón por la boca. Eso era un gran defecto a día de hoy, que eso no te lo enseñan ni en el colegio ni en la enseñanza. Así que siempre recomiendo a la gente que potencie el hablar en público, que potencie el hacerse amigos de todo tipo, el hacer sinergias, conexiones, porque nunca se sabe dónde vas a acabar. Y decidí, cuando era pequeño, que también recibía un poco de bullying por eso. Y también el hecho de que era marroquí, bueno, que también tengo pinta... A veces me dicen que tengo pinta marroquí, a veces dicen que tengo pinta de andaluz, depende del momento, pero recibí bullying por eso, pero sobre todo el tema de ser tímido, pues que te acabas cagando de muchas situaciones de las que no puedes afrontar porque te sale el corazón por la boca. Así que en esa época, a la edad de 14 años, me rompieron el corazón una chica y decidí pasar de todo ese tema y empezar a juntarme con unas personas que hasta día de hoy son de mis mejores amigos, en el cual conoces ese dicho de júntate con cinco borrachos y acabas siendo sexto, cosa que no es mi caso porque no bebo alcohol, no he probado alcohol en mi vida ni lo voy a hacer, sino que yo empecé a juntarme con más de cinco sinvergüenza y acabé siendo el peor de ellos y tengo más cara que espalda, tío. Has hablado del bullying, de que eras tímido, que cómo era. Me has dicho también que me comentaste que hiciste un cambio físico. Sí, yo estaba de pequeño, estaba gordo, estaba bastante gordo, en el sentido de la típica época que tenías mofletes, no parabas de comer, tal y cual. Después hice un cambio de ástico de realmente no comía, no empecé a comer mucho, hacía una dieta normalita y tal, y me quedé muy flaco. O sea, cambié radicalmente, el metabolismo se me ha cambiado y me quedé muy flaco en su época. Y nada, de estar flaco a estar gordo, de estar gordo a estar flaco, pues me mantuve al peso normal, estándar, que yo estoy por debajo de mi peso ideal a día de hoy. Yo estaba hace unos años todavía gordo por el tema de la pandemia. O sea, pandemia, ¿vale? Y nada, empecé a bajar de peso y hasta el día de hoy estoy ahora mismo rondando los 67-68 kilos, cosa que anteriormente pesaba mucho menos. Y así mi objetivo es los 75 kilos, cuando empecé a mentalizarme a que entrenar y comer sano te ayuda tanto a la mente como al físico, y verte también bien, pues ayuda a que mejores ese cualquiera aspecto de tu vida. Cuando me has dicho de bullying, estos cambios físicos o eras tímido, dejas de ser tímido, ¿tiene algo que ver o...? No, el tema de bullying es que, tío, hablando claro, la gente es muy hija de puta. O sea, desde pequeño la gente no es consciente también. Los que más hacen bullying son los que más miedo tienen a la sociedad realmente, o que tienen bastantes traumas que ocultar y que los reflejan en otras personas y se aprovechan de otras personas. Yo es que era una persona tan cabezona y siempre he sido don de gente que siempre he tenido o que me proteja o realmente directamente me afrontaba la situación. Me he comido hostias, he dado hostias, o sea, un poquito de todo en la vida. Pero bueno, al fin y al cabo he acabado lidiando con la situación. El tema del bullying es muy basura hoy en día, es lamentable. No sé si tú lo has vivido o no. No, porque lo he cortado de raíz. Lo he cortado de raíz, pero es que pasa. Son muy crueles los niños. Es que pasa, no solo niños, ya es sobre todo la época cuando pasas de primaria a secundaria. Cuando estás en la primer año de secundaria, en la ESO actualmente, o no sé cómo se llama actualmente, en la ESO, la educación secundaria obligatoria en el instituto, esa época es muy trambólica si no sabes defenderte, porque puede hundirte no solo físicamente, sino moralmente y psicológicamente, porque hay personas que directamente tienen un potencial brutal y no lo acaban llegando a ser lo que son por su mente. Porque hay gente, yo no soy ni el más listo de la clase. Yo soy una persona tan normal y corriente que he sabido ser espabilado. Hay que estar espabilado en la vida, meterte en situaciones random, meterte en situaciones muy trambolescas, muy críticas y tal, y saber cómo lidiar con ellas. Y también estar en los peores casos y en los mejores casos. Juntarte con la chusma y juntarte con la gente buena, para siempre tener un equilibrio intermedio y que nunca te pase nada, y tener un poco de cada sector para saber moverte en cada ámbito. Porque la vida no es rosa ni un camino, no es un sendero realmente, es que ya sabemos cómo es. Así que hay que tener amistades por todos lados. Sí, hay mucha gente que está sufriendo el tema del bullying, agresiones tanto psicológicas como físicas. Ya directamente con tu situación o con tu experiencia, ¿cómo una persona que está en esa situación puede salir de eso? Realmente es difícil decirlo porque, o sea, es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. O sea, ese es el problema. O sea, yo el único consejo que puedo dar, según la vivencia que tuve, que además tampoco fue un bullying de otro mundo, yo he tenido una infancia muy buena, pero ese bullying psicológico que yo pasé, que fue la época de primero, segundo, hasta tercero de la ESO, ¿vale? Tercero de la ESO fue a cambiar un poco mejor la situación, porque me junté con un grupo grande que realmente ahí ya no te hacen bullying, son las personas que ya tienen miedo que tú les hagas bullying, que es diferente, que yo nunca lo hice. Por eso yo siempre tendía la mano, que a mí siempre me han dado la espalda, pero yo tendía la mano al nuevo o intentaba ayudar al más necesitado, que eso también viene de raíz a mi religión. O sea, el Islam, yo soy musulmán, y el Islam es siempre proteger al más necesitado, ayudar, nunca dar la espalda, cosa que hoy en día los valores y las culturas en Occidente se están perdiendo y en los principios ya estamos viendo lo que está pasando. Pero eso, el único consejo que podría dar es lucha con lo que más miedo te da enfrentándote a ti mismo, porque el peor de los casos, el problema eres tú, no los demás. Porque si tú dejas que los demás se rían de ti, tú mismo te estás riendo de ti mismo, porque no te das valor. Si tú pones los huevos sobre la mesa y sabes que tienes valor, que les repito, es muy fácil decirlo y difícil hacerlo, pero concienciándote con un tema psicológico que ya no son temas de psicólogos ni nada, sino júntate con las personas necesarias que te lleven por el buen camino. Sé cabezón en ciertas situaciones, en la cabezón. Y a veces te salva de muchas cosas, que es un gran defecto que yo tengo, pero te salva el ego propio. O sea, hay el ego y el quererse uno mismo, que la gente lo confunde. El ego es muy malo, porque hoy en día la gente tiene más ego que dinero en su cuenta bancaria, como podemos ver, en la gran medida de NPCs o mediocres que hay en este país. Pero el quererse a uno mismo no significa tener ego, es el potencial de tener una seguridad en ti mismo que hoy en día es muy difícil. Y lo vemos en la sociedad, la gente no es segura de sí misma, ni cree en sí misma. ¿Cómo pretendes que crean en ti o que te aplaudan o que solo te respeten si tú a ti mismo no te respetas? Sí, sí, es así. ¿En qué momento empiezas a crear contenido en redes sociales? Uf, hace tiempo. Yo tuve una cuenta cuando tenía unos 16-17 años, que llegó a los ciento y pico mil seguidores y me la chaparon. Después tuve otra cuenta de unos... ¿Era de memes o...? No, era tema de viajes, pero siempre metía el lado fiscal polémico, ¿vale? Después empecé otra cuenta, que era mi cuenta secundaria, que la que tengo actualmente, que está muy censurada, tiene casi unos 50.000 seguidores en Instagram, TikTok, que he empezado varias cuentas, me las han chapado. También tengo cuentas que la gente no conoce, que no sale ni mi nombre ni mi cara, de más de medio millón de seguidores, pero no voy a decir cuáles son. Son cuentas nichos muy polémicas, que mucha gente a lo mejor seguirá y que me estará viendo y las conoce, pero no voy a decir cuáles son. ¿Por qué me mola tener el morbo del anonimato también en hacer esas cosas? Que son de temas fiscales, temas memes, temas tecnológicos, que no las llevo yo nada más, lógicamente. Son propiedad mía y tengo unos trabajadores que se encargan de ellas, que eso es automatizar procesos realmente. Pero la creación de contenido, lo bueno que he tenido es que siempre me ha apasionado y se nota. Y yo me he juntado últimamente contigo, hemos ido a comer, tal y cual, y ves que no lo hago por obligación, porque no vivo de las redes sociales. Has visto que a mí me encanta grabar y me encanta grabar contenido para enseñarlo a las personas en mejorar o tener un estilo de vida o ayudarles en la fiscalidad o cualquier tema. Y eso cuando lo haces con pasión se te nota. Y cuando lo haces con pasión, pues la gente te empieza a seguir por quién eres tú y no por solo el contenido. Te compran a ti como marca personal. Y eso es muy importante. Hoy en día la gente no sabe defender su marca personal o el branding, como solemos llamar. Te iba a comentar porque, claro, antes me dices que tenías un tipo de cuentas en el que no salía tu cara, ¿no? Ni mi cara, ni mi voz, ni nada, ¿vale? Y ahora hiciste el cambio, ¿no? Sí. A la que tienes actualmente. Sí. No, es decir, yo tengo cuentas a día de hoy que no sale ni mi cara ni nada, que son mías, y tengo mis cuentas que son mías, que salgo yo. Esas cuentas que no sale mi cara ni mi voz, no quiero que se sepan que soy yo. Son cuentas potentes, pero no quiero que se sepan que soy yo, porque me divierte el anonimato. Es como, no son cuentas nivel CCArmy, ni esto, ni muchísimo menos, pero son cuentas que, bueno, algunas tienen 200.000, en TikTok sobre todo, en TikTok. ¿Vale? Y eso ayuda a saber que la gente, y aquí te das cuenta que la marca de personas es muy importante, porque las cuentas nicho, porque se llaman cuentas nicho, te das cuenta que a la gente le gusta seguir a cuentas nicho, pero no le gusta seguir a personas. Por el tema de la envidia, por el tema de, no, este me cae mal, aunque me guste su contenido, pero cuando son cuentas nicho y no son a nombre de nadie, te das cuenta que son las que más crecen. Por eso decidí empezar a crear cuentas así y funcionan bastante bien en la sombra. Ya que estamos hablando de redes sociales, no sé qué opinión tienes a día de hoy. Yo creo que se ha prostituido, bueno, el tema del emprendimiento, ser emprendedor y todo esto, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que ves? Os digo aquí bien a la cámara, las redes sociales son una porquería, han destrozado la sociedad, os lo digo desde antemano, a mí me gustan, porque también aportan muchas cosas en muchos ámbitos, yo tengo amigos abogados muy potentes en redes sociales, que aquí mando un saludo, por ejemplo, a Xavi Abad, el abogado de TikTok, o incluso, lo podéis seguir, es un máquina, o incluso Low Tips, que es otro máquina, que te lo presentaré, y que es de los mejores abogados de aquí de España en redes sociales, de los que más seguidores tienen. Aportan mucho valor ese tipo de personas, o médicos, también que se han puesto, enfermeros, fiscalistas, hay uno muy divertido que conocéis con la mascarilla, Crypto Spain, también te lo presentaré, pero las redes sociales en otro ámbito de la vida, estamos hablando de un mínimo de personas, o sea, es que es realmente muy bajito, estamos hablando de un 10%, 15%, en términos coloquiales, pero las redes sociales han destrozado a las personas porque fomentan el odio, fomentan la envidia, fomentan el enseñar un estilo de vida que realmente ni vives, ni puedes llegar a vivir, y que encima vives por encima de tus posibilidades, cuando realmente eres un matado, o sea, hay gente que es un matado mediocre, o matada o mediocre, o que realmente se levanta el lunes asqueada, pero después está el fin de semana, jeje, jaja, fiesta, no sé qué tal, no enseñan la realidad. Yo enseño la realidad, yo enseño lo bueno y lo malo, incluso a veces me gusta enseñar más lo malo para enseñar la realidad de lo que vivo yo y de lo que hay en la sociedad hoy en día. Por eso la gente, pues bueno, tengo un crecimiento bastante orgánico a día de hoy, muy lento, porque tengo bastante baneo, soy muy polémico, muy polémico con el tema político, fiscal, inmigración, aquí veis la camiseta que llevo, que encima me encanta Marruecos, pero hay cosas que se sobrepasan y eso ahora lo hablaremos seguramente cuando me hagas las preguntas pertinentes. Sí, hay mucha falsedad en redes sociales, como que se ve, se pinta todo muy bonito, las vidas de todos son muy bonitas y luego, a mí me ha pasado, cuando llegas a conocer a las personas dices, hostia, que... Después son los más enfermos, es que de verdad después me matas, yo he quedado con gente que las redes sociales son la hostia, tal y cual, como dice una persona que no he conocido pero que me gustaría conocer y se lo digo públicamente a Juan Faro que me gusta mucho su contenido porque es bastante leal y real que él lo dice, gente que parece que tiene la vida en sueño y después tan enfermo mental que yo a mí me ha pasado y que encima son falsos porque a la cámara te dicen cosas que ni hacen, te hablan bien y después a las espaldas sueltan pestes, por eso yo también soy bastante hateado no solo por los haters normales y corrientes sino por los propios creadores de contenido, tengo muchos haters creados de contenido que no me soporta o me odia, que no sé para qué me odia porque tampoco pero porque yo le digo las cosas a la cara a mí, yo no tengo que gustarle a todo el mundo ni quiero gustarle a todo el mundo sé que no le voy a gustar a todo el mundo pero yo te lo digo a la cara y es lo que hay si no te gusta ahí está a la puerta, tío yo no tengo que contentarte a ti te digo las cosas siempre con un respeto y tal si me falta respeto pues te voy a hundir pues así de claro te lo digo pero realmente es que la gente intenta ser happy friendly la vida en rosa no amigo la vida no es rosa la vida hay que trabajarla hay que tener una seriedad hay que tener una mentalidad hay que saber respetar porque la falta de respeto hoy en día es muy jodida la gente ya ha perdido el respeto por todo incluso por sus propios padres que es lo más sagrado que tenemos si no esto es muy fuerte y yo creo que todo viene un poco hilado también con las redes sociales con el odio constante y el tema de los padres bueno eso eso en occidente está pasando mucho también se fomenta mis padres son ancianos los voy a meter en una residencia son los que se han levantado a las 5 de la mañana para llevarte a urgencia cabrón ¿cómo lo va a meter en una residencia? eso otra vez recalco en el islam que también está muy ensuciado en occidente por los medios de manipulación por grupos de enfermos de extrema derecha y mierda de estas que a mí me llaman morofacha morofacha porque defiendo las opiniones liberales yo soy ultraliberal tanto capitalista soy ultracapitalista y ultraliberal cosa que no existe en España esas metodologías ni fiscales ni mentales pero es que eso no significa ser facha eso es tener un orden yo soy de unidad familiar valores principios fiscalidad baja no quiero inmigración ilegal masiva y chatarra como suelo decir en mis vídeos porque es chatarra porque estamos yo siempre pongo ¿por qué joder el que hace una inmigración legal el que viene con sus papeles trabaja y todo rollo y lo dice un marroquí repito ¿por qué él hace la cola y yo tengo así de amigos marroquís que han hecho la cola y le han hecho las cosas bien y por qué le dan premios al que no hace las cosas bien y al que lo hace bien le putean y no le dan ni un triste visado de turista porque repetimos en Marruecos hay visado para Europa pero los europeos sí que pueden ir a Marruecos sin visado ahí hay algo que ¿entiendes? pero la gente la gente confunde muchísimo el el no querer una inmigración ilegal a tener una inmigración legal buena y controlada que eso es lo que yo quiero tanto para España que es el país en el que vivo y en el que estoy orgulloso de ser y en el que tengo origen repito no solo en la nacionalidad tengo origen un pequeño origen español por parte paterna y también soy marroquí y soy más nacionalista marroquí que español pero es que como digo tengo amigos españoles que aquí le mando un saludo a Xavi se llama Paco Tanjavi en TikTok que tiene muchos seguidores y ese es un buen amigo y socio él es un constructor en Tánger y él es catalán español no tiene nada que ver con Marruecos él tenía prejuicios sobre Marruecos cambió de país y le va de puta madre en Marruecos ahora porque no le rompen los huevos porque hay seguridad porque la fiscalidad es baja porque no hay ocupación todo lo contrario a España que le hundieron la vida los señores de Hacienda que seguramente me estarán viendo por aquí y sé que os encantan los vídeos que os hago porque esto es algo de lo que podemos hablar ¿no? del tema de España de cómo está la situación sí podemos hablar yo no tengo pelos en la lengua eso me caracterizo mucho por eso también hay que tener cuidado porque te dicen nada vivimos en democracia en libertad en mis huevos porque tú ciertas cosas que dices estás censurado y lo vemos en las redes sociales pero censuradísimo o incluso van a por ti la ley va a por ti eso es la libertad de expresión si has visto la ley esta que ha salido de influencers que bueno están ahí y todo lo que pueden todo lo que pueden porque estamos están destrozando los medios de manipulación repito medios de manipulación sí sois manipulación todos o la gran mayoría no hay que meter todo el mundo en el mismo saco pero todos los que estáis financiados por partidos políticos por entes o por ideologías sois basura os lo digo así a la cara sí lo que comentábamos que España está en un problema aparte de muchos sobre todo a nivel seguridad por ejemplo directamente es que esa palabra no existe no hay seguridad no es que sea así a nivel seguridad que no hay seguridad porque es que hoy en día paseas por cualquier ciudad grande de España y es que sientes miedo España tío lo que era España hermano es que eso o sea y después te dicen no Marruecos tú vas a Marruecos y está el ejército en la calle tú vas a Marruecos y el hurto son dos años de cárcel el robo son cinco años la ocupación son diez años de cárcel la violación es de diez quince años a cadena perpetua ¿quién es el país aquí del tercer mundo? ¿Europa? o los que nos intentan vender que es Marruecos es que la gente no viaja no ha salido del bar de Manolo y me cuenta películas o sea viajad un poquito y abrid la mente viajad contrastad y en base al contraste que de la vivencia que habéis hecho ahí podemos debatir no hay ningún problema en Marruecos hay cosas muy malas que se están mejorando ese es el problema o la causa es que en Marruecos se están mejorando muchas cosas y se quiere mejorar en Europa estaba bien se la están empeorando pero es que no hay ese efecto de mejora sino de empeoramiento ese es el gran ciclo también viene a hablar ahí de la agenda 2030 las entes ya sabemos cómo se mueven los hilos en la agenda 2030 realmente los gobiernos dicen lo que quieren decir o los presidentes del gobierno o ministros dicen lo que quieren decir no no estoy tan seguro de que dicen lo que quieran decir vemos al presidente del gobierno de España que es hazme reír de Europa es una vergüenza y él lo dice un marroquí es un chatarra está coaccionado y se le ve a la lengua que está coaccionado Pedro Sánchez no vemos nombre tampoco ya sabemos de quién hablamos pero está está cohibido y coaccionado también vemos que tiene patologías de psicopatía también y de afán por el poder y tal y peliculeo que se lleva con con sus tramas con la mujer con su mujer los negocios que lleva pero está coaccionado pero no solo él Europa entera y los partidos políticos aquí me dicen por eso me dicen no eres facha no sé qué no es que a mí no he votado ningún partido de ultraderecha ni derecha no me gustan ni derecha ni de izquierda no hay partidos liberales ni en España ni en Europa son todos de la misma calaña y la misma basura sois chatarra y coméis todos de la misma mano porque después cuando te das cuenta que toda la pirámide de donde sale están financiados por la misma gente grandes empresas grandes inversiones BlackRock por ahí ya se ven BlackRock y algunas entes financieras estadounidenses y de ahí viene si viene el dinero para todos los partidos para que se confronten en sí y que la opinión pública opine ah no yo soy de izquierda yo soy de derecha venga va si soy de toda la misma mierda ¿crees que España tiene solución y qué tendrían que hacer para cambiar? no no tiene solución no tiene solución a día de hoy no tiene solución está quebrada la gente le pregunta lo que es la deuda pública y no tiene ni puta idea de lo que es la deuda pública no entienden cómo se financia es que no es que a día de hoy tú dejas de pagar la deuda pública imagínate que te la perdonan pero tienes que pagar a día de hoy la deuda pública que existe cada español debería cada español debería aproximadamente 60.000 euros al año cada español que son 46 millones de personas a día de hoy pues multiplica si se corta la deuda pública y tendrían que devolver solo la deuda que hay cada español unos 60.000 euros de deuda anual tío cómo vas a recuperar eso España se financia con deuda de la Unión Europea que le presta coaccionándolos porque les dice a la Unión Europea haz esto y te damos dinero ¿qué hace España? abre la boca que le rieguen un poco y le meen encima de la cara y trabaja con dinero ficticio que no tiene que no sabe gestionar y que malgasta en gilipolleces ¿el cáncer no se puede curar? venga va lo que es la leyela y todas estas enfermedades que están recortando dinero esa dignidad para dárselo a chiringuitos financieros a lobbies de mierda que estamos viendo o sea es que es una locura tío te dicen no los impuestos son para pagar carreteras pensiones ¿pensiones? ¿qué pensiones? ¿me estás contando si es una pirámide? que están están haciéndole creer a la persona que están haciéndole una hucha para que cuando sean mayores se la devuelvan y es todo mentira ese dinero está quemado y se alimenta del dinero que entra nuevo de los nuevos que cotizan que son autónomos que lo tienen exprimido peor que una vaca lechera pero es que eso se llama estafa piramidal amigo mío eso si tú y yo lo hacemos el mismo sistema que hace el Estado estaremos encarcelados de por vida pero el Estado te lo hace te la mete doblada y te da así en la cara y no puedes hacer nada y no puedes hacer nada encima o sea pensiones las pensiones no van a existir o sea quitaros eso de la cabeza cuando un país tiene más funcionarios que emprendedores ¿qué pensiones van a existir? o sea hazte esa pregunta ¿es lógico o no es lógico? lo que digo no es yo no creo que tenga mucho sentido a largo plazo pero tú me ves alguna de todo lo que llevamos a hablar ¿ves alguna locura de lo que te he dicho? no ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? totalmente de acuerdo y no tengo pelo en la lengua ¿te has dado cuenta que...? no, no, no que les toca cobrar y hay otros que estamos manteniendo ¿pero yo para qué quiero una pensión de mierda que te dan una calderilla porque te dan muy poquito la pensión me la gano yo me la hago yo mismo te dicen no, la sanidad la sanidad te tiras dos horas en la seguridad social para que te den un ibuprofeno cuando te estás muriendo eso es la sanidad y ole los huevos de los sanitarios chapó porque lo que se tenéis que soportar es una locura me da mucha rabia por todos los sanitarios trabajadores públicos que sí defienden los valores de lo que es este país de lo que es el ayudar el ayudar al prójimo la comunidad las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que aquí tengo bastantes pulseritas de la policía nacional ¿vale? camiseta de marruecos y con pulserita de la policía nacional que tengo muchos amigos de la policía nacional clientes de la policía nacional un guardia civil tengo un montón de amigos y clientes de la guardia civil ejército español ejército marroquí gendarmes marroquíes policía nacional marroquí tengo un montón de clientes y amigos y ole sus huevos hablamos ya de España en el cual me da mucha rabia que esas personas se maten por el país pero les corten las alas y les corten las manos cuando uno ocupa puede entrar en una casa le roba la casa a otro y el policía no puede hacer nada eso es otro tema es que el policía es que yo tengo amigos de la policía nacional que digo yo ya paso tío gano dos mil cochinos euros que es lo que me pagan para jugarme la vida a veces si vas a quedar dos argelinos con machetes ya no hablamos ya de nacionalidades porque es que todo hay mucha delincuencia de todo tipo ¿entienden? yo no quiero dar nombre, delincuencia que ahora vamos también a meternos en el sector de Marruecos y todo el rollo que sé que eso es un tema que va a gustar mi opinión personal pero es que da rabia da rabia tío o sea hablamos de las pensiones te dicen impuestos para carretera cuando ves los presupuestos generales del estado no hay apenas para carretera ni para sanidad lo que hay es para funcionarios para chiringuitos financieros para pagar las participaciones de los partidos políticos la comida la cena los vuelos los sindicalistas que os gustan mucho las gambas además hoy nos hemos comido un buen arroz tú y yo de Bogavante eso me gusta mucho a los señores de UGT que os mando un saludito cuando queráis tenéis una tertulia conmigo que veréis lo que es facturar de verdad y dejar de tocaros las bolas que hablas de hacer a mano cambiada así que vamos a entrar en el tema que nos interesa primero vamos a empezar porque para que definas qué es ser musulmán qué es ser musulmán vamos a entrar en el tema religión el islam para que lo sepas ¿sabes qué es lo que significa la palabra islam? no paz que se contradice con mucho lo que pasa hoy en día la dirección te voy a poner un ejemplo la dirección general de tráfico la de UGT en España pone una regla ¿verdad? si te pone que tienes que ir a 120 para no matar a la gente y tú vas a 180 ¿quién incumple el reglamento? ¿o qué está mal? ¿que tú infriges las reglas? ¿o el libro que está bien escrito y tú no lo has cumplido? las personas son las que fallan ¿no? pues el islam es un libro el corán en este caso el islam es una religión con un libro sagrado que es el sagrado corán que te dice unas bases que está la sunna ¿vale? que son unas bases en las cuales te da unas directrices de vida espiritual mental física saludable fiscal matrimonio valores y tal si las personas fallan ¿por qué les echamos la culpa a la religión o al islam? hacemos la culpa a esa persona que ha fallado pero no hay que englobar a todo el mundo si la palabra islam significa paz uno de los mayores pecados mortales es asesinar y otro de los mayores pecados mortales es suicidarte y muchas veces se relaciona esos temas al islam ¿no hay una contradicción? el islam es ayudar al prójimo realmente valor a las personas respetar tú sabes que en el islam hay un versículo ¿vale? en el corán que está totalmente prohibido coaccionar cohibir o inducir a una persona a hacer cualquier cosa que no le guste está prohibido yo no puedo a ti coaccionarte a decirte no, tú eres una mala persona porque no eres musulmán te tienes que convertir en el islam no, no yo no puedo decirte nada tú y tu alma y tú lo que quieras yo puedo ayudarte a mejorar pero yo no puedo inducirte a eso y después hacen lo contrario pero la culpa la tiene el islam o la persona que lo hace o el grupo de personas que lo hacen o sea ves por donde van los tiros por donde es lo que te quiero decir pero la gente siempre es como te digo yo soy andaluz ¿vale? mitad andaluz mitad marroquí de Málaga tú que eres catalán ¿qué se suele decir de los andaluces? bueno yo creo que hay una pelea pero hay un cliché ¿de los andaluces qué se dicen? de los andaluces ¿qué se dicen? pues que son unos vagos ah eso que son unos vagos y nosotros unos ratas y los catalanes que soy muy agarrado ¿verdad? sí ¿son todos los catalanes iguales? no ¿son todos los andaluces iguales? ¿qué se dicen de los andaluces? al fin y al cabo hay clichés igual que los catalanes que los andaluces son unos vagos que les gusta la siesta que no les gusta trabajar los catalanes que son muy agarrados de la hermandad del puño cerrado ¿pero es que todos los catalanes son iguales? Marc no ¿verdad? no ¿y todos los andaluces son iguales? no yo te puedo enseñar un montón de empresarios andaluces que de éxito que son una locura amigos míos clientes que trabajan como nadie ni madrineros ni hostias andaluces ¿pero quién es quien falla? ¿la sociedad que pone el cliché porque unas determinadas personas han resaltado más? ¿o quien falla es la religión o lo que sea en este caso? es así date esto es un ejemplo claro que esto os va a gustar lo que os voy a decir y os va a venir a la cabeza tú que tienes tú tienes redes sociales ¿no Marc? estás haciendo un podcast ¿verdad? sí cuando empiezas a tener comentarios masivos hacia un vídeo que se te ha viralizado ¿en qué te sueles fijar lo primero? ¿en todos los comentarios positivos o en la puta mierda de comentarios negativos? en la mierda de comentarios y si hay dos o tres hay cien comentarios positivos pero hay solo dos o tres negativos ¿en cuál te va a fijar? en los malos porque lo negativo siempre hace más ruido que lo positivo sí no, eso cien por ciento ¿verdad o no? sí, sí o sea que si cien personas musulmanas hacen el bien y después les saltan diez o quince mal o veinte ¿te fijas en los malos? en los veinte y el islam está mal ¿verdad? al final ese tipo de gente está haciendo daño al islam no los queremos no los queremos para nada porque eso es basura eso no son musulmanes el islam te prohíbe todo lo que es perjudicial para tu salud y después los que te dicen están drogándose fumando haciendo mierda date cuenta que muchas personas a día de hoy se está convirtiendo al islam no porque les han lavado el cerebro como muchas personas creen y son incultas y analfabetas y no leen ni se instruyen ni viajan ni contrastan Andrew Tate se ha convertido al islam Andrew Tate es un influencer que era un kamikaze de la fiesta de las mujeres de los lujos se ha convertido al islam y se ha calmado y ahora tiene una vida sana y está súper contento y te dice que el islam es una religión de paz y una religión que le ha hecho entender lo que es la vida Will Smith actor muy famoso que conocemos todo el mundo se está planteando convertirse al islam se ha leído el corán entero ¿y por qué se está planteando? ¿alguien le ha dicho algo? no porque se ha leído el corán por los valores él contrasta lo que le ha gustado el corán lo que le gusta y está decidiendo si convertirse o no pero lo ha leído no habla de la gran mayoría que te dicen no el islam ¿te has leído una página del corán? no te has leído ninguna no te has leído ni lo que es la declaración de la red no te va a leer lo que es el corán es que y date una cuenta que nosotros en el islam somos una comunidad muy acogedora la del verdadero islam es una comunidad muy acogedora muy de paz muy comunitaria muy de ayudar muy de donar al más necesitado muy de tener la paz mental de hacer el bien eso es lo que se intenta ¿vale? después las personas pecamos como todo el mundo intentamos arrepentirnos y mejorar ¿vale? así que así tendrías una respuesta para el tema religioso si quieres si es lo que me decías ¿no? que mucha gente se va de los marroquíes se va a España a delinquir y que vosotros no los aceptáis mira yo soy marroquí como te he dicho nacional marroquí muy nacionalista me encanta marruecos me encanta la bandera me encanta todo pero lo que no quiero es la chatarra que viene de marruecos o del norte de áfrica hacia europa impulsada por europa marruecos juega sus cartas es que esto es geopolítica marruecos juega por sus intereses no va a velar por los intereses de europa que recordemos que europa ha sido un continente colonizador y esto la gente no lo ve ha colonizado toda áfrica ha agredido ha violado han explotado recursos naturales que flipas tanto francia reino unido españa alemania bélgica holanda pero sobre todo reino unido y francia sobre todo mucho francia y españa también tenía el sahara marro el sahara español que a día de hoy sería el sahara marroquí vale que eso también es un tema que entraremos en ello y lo que quiero decirte es que si marruecos juega bien sus cartas y europa acoge la chatarra que el norte de áfrica no quiere porque estaría encarcelada de quien es problema de marruecos que le da igual que lo suelten porque recordamos que marruecos no es el guardián de europa se le paga mucho dinero de la unión europea para proteger la frontera pero es que no se ve que hay mucha basura que se queda en marruecos y que se la tiene que comer los marroquí y se paga mucho dinero para proteger a la frontera pero lo que tiene que hacer europa es proteger su frontera con sus recursos no pagar a otros países para que protejan porque no ponen al ejército porque está financiado por la agenda 2030 porque cuando un chatarra como digo yo viene de inmigrante ilegal que no toda la inmigración ilegal ojo esto lo repito no toda la inmigración ilegal es mala mucha gente que viene necesitada el 20-30% 40% pero estamos viendo que últimamente es al revés está habiendo mucha gente de inmigración ilegal muy mala pero si europa está cogiendo eso como intentando coger como mano de obra barata porque los europeos no van a trabajar en ciertos trabajos que no quieren creyendo que eso va a ser mano de obra barata y realmente es delincuencia ahí está el problema y europa esto la gente no lo sabe países como españa y tal y tal están financiados por la unión europea por cada inmigrante que entra españa cobra ¿en serio? si como refugiado hostia españa lo declara como refugiado por eso los acogen eso no lo sabías ¿verdad? no 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 españa lo declara como refugiado hostia ¿por qué te crees que al fin y al cabo entran como a sus anchas? porque españa se financia de la unión europea bueno pero si lo hacen es porque a lo mejor no hay tanto control como para que deje de existir españa si pone el control si pone un control de verdad no entra ni el tato como no entra en marruecos bueno lo que hablábamos ¿no? vas a ciertos sitios y te disparan no puedes entrar hacemos un ejemplo estrecho de gibraltar yo vivo en málaga en la costa del sol ¿vale? al lado tenemos cádiz la línea de concepción en argeciras gibraltar gibraltar es territorio inglés reino unido ¿por qué toda la inmigración abarca en el estrecho de gibraltar en cádiz malaga y tal y no se plantan en gibraltar porque gibraltar les pegan un tiro les pegan un tiro a la armada la marina no tiene huevos ahí esa es la diferencia y es un peñón así de pequeño es un marroca así de pequeña que pertenece al reino unido y ahí la inmigración ilegal no entra ¿por qué será? es que la gente no quiere pensar no entiende estas cosas es geopolítica los políticos son así el mundo está hecho así y si las sociedades no se unen para levantarse contra esta mierda nos la vamos a coger doblar yo no yo me estoy protegiendo pero al fin y al cabo igual pasó con el bicho que no vamos a decir el nombre porque te pueden decir no porque me lo tumban te lo tumban ahí venimos a lo de la libertad de expresión ¿hay libertad de expresión? no el bicho que ha pasado hace 2020 que el bicho pues circulaba por ahí te decían que te tenías que coger un suero y te lo tenías que clavar aquí y ahora te dicen que era malo acaba de sacar la ley Europa que se prohíben las esto se prohíben de la marca AstraZeneca pues jodidos ahora porque están dando trombosis al corazón pero es que de hecho tengo un amigo que se quedó ciego de un ojo es que esto y yo lo vengo avisando los que seáis de pura sangre seguidme que os voy a dar felicidad y os voy a dar un regalo pura sangre es que no habéis clavado ni una jeringuilla de esa ¿vale? las las jeringas son testeadas durante 5 a 10 a 12 años primero en animales durante 6-7 años y después para ver los efectos secundarios en personas la han sacado en dos meses y la tenían preparada y han cambiado el orden mundial y ahora todo el mundo paga con tarjetas de crédito y te tienen controlado y ahora quieren sacar el euro digital que esa moneda va a caducar por lo tanto te estás obligado a gastarla y no puedes tener poder de ahorro ni adquisición ni comprar bienes y todo va a ser leasing de coches ya estás cambiando el coche constantemente no puedes tener propiedad ahora te llaman a la vivienda co-living cuando realmente eres una rata inmunda viviendo en un cuartucho pagando más de 500 euros la habitación y no al piso hace en los años 80 los amigos de mi padre mi propio padre se compraban o sea mi padre gracias a Dios ha tenido mucha suerte porque se la ha currado se la ha currado y tiene buen ha trabajado su buen patrimonio los amigos suyos eran obreros carpinteros camareros empresarios pero estos camareros tenían dos o tres casas en la época de los 80 camarero con un sueldo de camarero tío y orgulloso de serlo compraba una segunda vivienda tío una tercera vivienda después pasamos a tener una vivienda después al alquiler unipersonal y ahora al alquiler de habitaciones y en esas propias habitaciones incluso ya no tienen ni baño compartes el baño de toda la casa o pones otra cama o pones otra cama en la propia habitación para realquilar tu habitación la involución ya se está viendo pero es que después te dicen ¿cuánta clase media hay en la sociedad? y levantan como borregos todo el mundo a la mano y dicen no pero vamos a ver ¿tú te crees que clase media es comprarte una pizza el fin de semana y ir al cine o ir de vez en cuando a ver un partido de fútbol? eso es clase media retrasada mental cuando no llegas ni al final de mes que eres tonto y encima vive por encima de tu posibilidad y salgo de fiesta y vamos a descastar lo que no tengo en una botella vamos a disfrutar de la vida que eso es lo más chulo encima es drogarte que es penoso la gente es una drogadista tío es que siempre se lo digo yo no bebo alcohol repito no bebo alcohol ni fumo ni me drogo ni nada lo único yo solo tengo varios vicios que son hacer dinero viajar y conocer personas interesantes y venir a podcast muy guapos como el tuyo hermano así que vida sana tío vida sana full focus con las personas que te aporten y no te aparten aquí es sencillo o aportas o apartas o emprendes o dependes es así tío es así y yo tenía muchos amigos en los cuales he ido dejando de lado tío he ido dejando de lado y me han dicho tío no sé qué te has cambiado no he cambiado mejor lo que no quieres tener el problema es que vosotros no habéis cambiado exactamente y no quiero tener vuestra mierda de vida y se lo digo así de claro porque una cosa es juntarte con esos amigos para tomar algo y otra cosa es que te juntes con ellos y encima te digan como tú tienes que llevar tu vida cuando los puedes hundir a dinero a personalidad a confianza en ti mismo a contactos ¿cómo no venís tú a las lecciones de vida cuando tu vida está hecha una ruina y no entienden que los dejas de lado no tío es que no me aportas nada no me sirves para nada y si me sirvieses moralmente como apoyo y tal pero es que qué casualidad que cuando no eres nadie no invierte ni en ti nadie no invierte solo invierte en ti y tu familia te raye y tal pero alguna de tu familia invertirá por 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 bueno por hacerte el favor y tal pero tus amigos te dejan de lado pero cuando ya llegas a ser alguien se te pegan como cucaracha y esto es una frase que me aplico desde siempre solo sé que no sé nada solo sé que no sé nada por eso tengo que ir aprendiendo todos los días de cualquier cosa en la vida siempre hay alguien mejor que yo porque la hostia te la va a llevar la vida te va a pegar una hostia que siempre te va a poner alguien por encima tuyo y te va a pegar la hostia de decirte siempre hay alguien mejor que tú y sobre todo nunca sabes a quién tienes delante no sabes si puede ser tu jefe no puedes ser es que por eso os digo el bullying es una mierda nunca hagáis bullying ni os metáis con nadie porque no sabes quién va a ser esa persona porque esa persona a lo mejor de mayor es mafioso y te pega un tiro sí vale o es tu jefe o te hunde la vida es que portaros bien hacerlo por vuestro por vuestro por vuestro por vuestra vuestra propia causa tío al fin y al cabo si haces el bien el bien viene hacia ti y si haces el mal es como carpe diem tío es así quiero abrir un melón que me parece muy interesante que es el tema de Estados Unidos y Marruecos vale Estados Unidos y Marruecos esto lo hablamos en una en una reunión que tuvimos tú y yo ¿no? en una quedada ¿no? sí vale el tema Estados Unidos ¿por qué Estados Unidos defiende mucho a Marruecos? está dejando de lava un poco vela por los intereses de Marruecos antes que los de España que están en la OTAN y son de la misma organización porque Estados Unidos es la que manda en la OTAN España está en la OTAN Marruecos no está en la OTAN porque Marruecos es el primer país que declaró que Estados Unidos era un país es decir es el primer país en reconocer a los Estados Unidos de América en 1777 el año 1777 el sultán de Marruecos reconoce a los Estados Unidos de América y ahí tienen un tratado sí o sí tratado de amistad de cooperación y de hermandad de por vida y date cuenta que cuando investigas gobiernos republicanos o gobiernos demócratas que son de izquierda y de derecha el republicano por ejemplo Trump que para mí es top ahora hablaremos también de Trump si quieres que es un maquinote se le va a la olla pero en temas fiscales y temas de negocio y temas de empresarial es un genio y demócratas como Obama que es izquierda dicen que Marruecos es su amigo da igual la ideología que tenga y que el Sahara es marroquí el desierto del Sahara marroquí que siempre ha sido marroquí aunque no lo sepa la gente antes de que hubiese la colonia en España de Marruecos el Sahara pertenecía a Marruecos desde siempre Marruecos era mucho más grande que lo que es a día de hoy se llamaba el Gran Marruecos tenía cachos de Mauritania cachos de Argelia cuando vinieron los franceses a colonizar reestructuraron la carta se quedaron los españoles con el Sahara y ahora dicen que el Sahara no es independiente ¿independiente de qué? ¿qué me estás contando si pertenecía ante a Marruecos? y Marruecos es la que ha construido todo el Sahara a día de hoy cuando la gente no sabe que en el Sahara no se pagan impuestos por ejemplo tiene la fiscalidad al 0% toda aquella persona que vive en el Sahara no paga impuestos cuando en el Sahara la gente no sabe que no se paga luz no se paga agua se le regalan las casas en el Sahara se le regalan las casas antiguamente ahora ya no tanto pero antiguamente sí ¿para qué? para repoblar esas zonas de Marroquí para crear una densidad demográfica y para que también por así decirlo que se apacigüe el nivel de independentismo ¿entiendes? pero el tema de Estados Unidos y Marruecos es que Estados Unidos tiene mucho más intereses en Marruecos que en España a día de hoy antiguamente era en España a día de hoy pues están construyendo bases militares en el Sahara por eso han declarado el Sahara Marroquí tienen un gran potenciador en África y en el Estrecho de Gibraltar en contra del comunismo y en contra de toda la basura de inmigración que está habiendo también inmigración ilegal repito y delincuente no la legal incluso la inmigración ilegal que hay gente muy buena pero me refiero a la delincuencia tiene ahí un buen socio cosa que España la quisieron y la han destrozado desde lamentablemente el 11M el 11M España se destrozó salió la izquierda un cambio de política radical hay que mirar hay que ir investigando es historia hay que ir investigando cosa que la conclusión que llega a todo esto que si España y Marruecos se uniesen de verdad serían la hostia o sea en vez de de confrontar unir somos pueblos vecinos hermanos tenemos mucha historia y cultura en común la Lándalus y todo este rollo que son son más de 8 siglos aquí y la gente se confronta cuando ves a gente por ejemplo en Extremadura Andalucía que te llamas de apellido Soail que es un apellido árabe y tu cara que parece que tú te llamas por ejemplo Juan pero que tu cara parece Mohamed que tiene hace meses árabes seguro Juan de suerte vete a Granada los granaguinos y todos tienen todo cara de árabe que me estás contando eso la gente no lo quiere entender y en vez de unirse se confrontan en unirse contra por ejemplo Estados Unidos que solo vela por sus intereses que solo lanza bombitas y lanza conflictos y ellos van a chupar el petróleo de todos los países que lanzan conflictos hacen la ruina en el país y dicen que son los derechos humanos y que hacen la ruina expropian todos los bienes y se largan y dejan ahí la ruina como han hecho en Afganistán como han hecho en Irak y como han hecho en todos estos países como han hecho en Libia Libia tenía un dictador que se llamaba Muammar Gaddafi en el cual quería hacer la unión africana quería crear una propia moneda en Libia no se pagaba ni luz ni agua ni gas ni educación es de los países más ricos del mundo en petróleo lo han destrozado Francia Estados Unidos se metieron lo destrozaron porque no porque estaban viendo que se les estaba yendo de las barbas o sea se estaba les estaban cogiendo a Libia ya se les estaba yendo la olla para los intereses de Francia y tal es que es así la geopolítica es así y el más grande siempre quiere abusar del más pequeño es así Hablando de fiscalidad bueno no comentar España que está muy mal podemos hablar de Marruecos que me has dicho que ahora es también un buen momento y hay una buena situación de crecimiento Sí Marruecos ahora mismo es un boom tanto inmobiliario como fiscal como empresarial en el inmobiliario se parece a los años 80 90 en España que era un boom sobre todo por ejemplo un tema Costa del Sol donde vivo y tal es una locura en España que no se paraba de construir pero masivamente y sin dinero realmente porque era dinero ficticio de créditos Marruecos no existe eso Marruecos se construye en base al dinero que hay real no da base de crédito el que tiene tiene y el que no tiene a Joyagua el que se busque la vida para tenerlo se está construyendo mucho porque hay mucha inversión extranjera está potenciando el turismo pero muchísimo más aproximadamente el 10 12% del PIB en Marruecos es turismo es una locura es una locura países como Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudí Estados Unidos el bloque occidental entero Francia tiene intereses en Marruecos invierte muchísimo dinero en Marruecos en infraestructura Marruecos invierte gracias a Europa en mejorar su infraestructura invierte en Europa también en los productos que Europa les exporta que eso no lo sabe y esto es algo que me hace mucha gracia de que no Marruecos se aprovecha de España y no sé qué la gente no tiene ni puta idea Marruecos es el mejor socio comercial de España es el tercero que más le compra en el mundo a España Marruecos con el dinero marroquí le compran a España productos es el tercero y le dice ojalá España tuviese socios comerciales como Marruecos más más así sería Marruecos pero ahí dicen no se aprovechan de nosotros les estamos dando ayuda ¿qué estás hablando? como la última vez no va el tonto que tenemos el presidente de gobierno en España dice va Arlabat a la capital marroquí y dice no vamos a potenciar 150.000 millones de euros en la economía marroquí y la lía porque no es así porque después se vio y la gente dice no de los impuestos españoles van a ir y es que no es que 150.000 millones de impuestos marroquíes se van a potenciar en empresas españolas que las empresas españolas vengan a Marruecos a trabajar las infraestructuras con el dinero marroquí por lo tanto está dando riqueza a España porque las empresas españolas crean mucho puesto de trabajo en Marruecos pero la gente no lee ni contrastes escucha lo primero que leen en los medios de manipulación y dice vale es esto es esto la fiscalidad en Marruecos es muy sencilla trabajas tienes dinero no pagas mucho no trabajas te obligan a trabajar o si no te obligan a trabajar es una forma de hablar porque si no te vas a morir de hambre claro Marruecos no te va a morir nunca de hambre porque en el Islam siempre hay que dar alimentos ¿vale? cuando en eso hemos hablado antes del hurto el hurto está penado con dos años de cárcel pero si robas alimentos no te ponen nada porque es alimento hablamos de hurtos de móviles pero si eres un tirado te vas a quedar tirado en la calle o te las apaña o eres un tirado no hay tanta judita ni tanta porquería para vagos esto es aquí ¿no? esto es en Europa y sobre todo en España pero el tema de la fiscalidad es que estás exento durante los cinco primeros años de impuestos si vienes a invertir a Marruecos con una divisa extranjera como el euro te creas una empresa en Marruecos o a nivel personal inviertes en inmueble o cualquier inversión extranjera creas una empresa haces cualquier inversión estás exento de impuestos cero por ciento nada mal nada mal y lo tienes al lado de casa no te dirigí hasta Dubái como la gente hace lo tienes a desde Cataluña lo tienes ahora una horita y media y desde Málaga lo tienes a 35 minutos si hablabas de inversión en Marruecos que ahora venían unos acontecimientos importantes exactamente ahora mismo la inversión extranjera se está potenciando no para de construirse porque el año que viene 2025 está la Copa África de fútbol que va a ser un boom de locos después de lo que hizo en el Mundial 2022 2022 Marruecos que fue una locura en Qatar llegando a semifinales de un Mundial fue una locura que le llamaban el mata gigante se cargó a Bélgica de la mejor selección del mundo se cargó a España a Portugal a Croacia o sea una locura lo que hizo una locura pero bueno si yo quiero ojalá algún día llegara a ganar el Mundial y es que en 2030 se celebra el Mundial en Marruecos Marruecos España y Portugal aparte de Paraguay Argentina y Uruguay que les dan los primeros partidos del Centenario para que se callen un poquito para hacer el marketing pero realmente se juegan en Marruecos y en España Portugal unos partidos en Oporto y en Lisboa y en España se juegan la mayoría de sedes al igual que Marruecos ¿qué pasa? que es que se le está dando más bombo a que sea el Mundial de Marruecos y no el de España porque en España ha habido mucha corrupción en la Federación tiene una mala imagen está habiendo muchos problemas la FIFA no le cae muy bien a España le cae muy bien el presidente de la FIFA tiene mucha amistad con el presidente de la Federación Marroquí en el logo del Mundial 2030 pone Iyala que es vamos en árabe el primero después lo pone en portugués y el último en español en las banderas pone la Marroquí primera la portuguesa y la española la última si es el Mundial de España porque ponen todo lo último ¿entiendes lo que te quiere decir? Marruecos si le dan la final que yo creo que se la acabarán dando a lo mejor estaban diciendo que la iban a dar en el Bernabéu en el nuevo Bernabéu en el Madrid pues que Marruecos va a construir el estadio más grande del mundo 120.000 personas hostias ¿eso es un país tercer mundista? ¿a un país tercer mundista como dice la prensa manipuladora o cualquiera de estas mierdas ¿le dan un Mundial? ¿no verdad? ¿le dan a un país un Mundial tercer mundista? no creo o sea que no tenga la capacidad de ordenar ¿tú sabes quién fue el que organizó absolutamente toda la seguridad del Mundial de Qatar? que Qatar tiene muchos billetes es uno de los países más rico del mundo o sea quien organizó toda la seguridad y la policía que había a Marroquí Qatar pidió a Marruecos que le organizase toda la seguridad Marruecos en seguridad es la hostia o sea te lo digo no puedes hasta el último el último peo que te hayas echado saben a la hora que te lo has echado y dónde te lo has echado es una locura ¿por qué? pues eso es un país seguro por eso yo incito a la gente que vaya a visitar y contraste el Marroquí que hay en Marruecos no es el mismo ojo que el Marroquí que hay en Europa el de Marruecos es más humilde más tranquilo el de Europa es diferente hay gente buena trabajadora y tal pero hay mucha chatarra lo estamos viendo tanto de generaciones que ya son europeos de nacimiento como de generaciones de inmigración ilegal y eso hay que tener que tenerlo en cuenta y por eso me gusta que la gente viaje a Marruecos y abra los ojos esto no es lo que me han vendido la gente súper hospitalaria gente que tampoco tiene ni para tiene un pan un par de panes para comer tiene pan nada más y un poco de aceite y me lo está dando sin conocerme la hospitalidad en Marruecos eso es una locura la humildad el compartir eso es una locura bueno que viene muy reflejado con el Corán me comentaban los valores que ahí podríamos entrar en el tromelón el Corán cristianismo el musulmán y ser cristiano o sea que y esto es una esto me divierte mucho lo del cristianismo tú vas por la calle y te dice hay gente si yo soy cristiano católico dime un verso de la Biblia no se lo saben a un musulmán se lo pide te va a recitar el verso entero lo tenemos arreglado y te digo una cosa nosotros somos más cristianos que los propios cristianos ¿sabes por qué? porque nosotros reconocemos a Jesucristo en el Corán como profeta nosotros seguimos los valores de Jesucristo que es la humildad los valores la tradición tú sabes que Jesucristo nació judío siendo judío Jesucristo no comía cerdo lo tenía prohibido o sea porque sabía que era un animal impuro y los cristianos comen cerdo Jesucristo no no estaba circuncisado no tenía pellejo nosotros lo hacemos porque el Islam está puesto los cristianos tienen pellejo en la gran mayoría y qué casualidad que todo lo que nosotros decíamos antes ahora lo están haciendo también la gente occidental porque qué te causa lo que se llama no sé si es el prepucio el pellejo el pellejo el pellejo entero está generando muchas causas de cimosis que es una enfermedad en el aparato reproductor masculino y está causando mucho dolor a muchas personas y se lo acaban quitando por eso nosotros lo quitamos desde pequeño por ejemplo hablando de temas así un poco más graciosos y tal el cerdo es un animal impuro es un animal que se caga y se come su propia mierda yo sé que hay mucha gente que discrepa con esto que saque el jamón y todo rollo también con los temas de MDLR con la gente que no come el jamón uno que no come jamón acaba de delinquir eso es un meme pero es un animal impuro hay tantos animales para alimentarse de ello y que tenga proteínas que son animales puros es un animal que no suda no suda es uno de los pocos animales que no suda como el perro ¿tú comes perro? no ¿verdad que no? ¿y quién come perro? el asiático ¿no? en China y tú no estás muy bien de la cabeza al comer perro ¿no? digo yo a mí me sabría mal exacto y lo comen en una cierta determinada parte de China no es en toda ¿vale? porque también los chinos son unos listos que te cagas o sea tienen una mentalidad brutal de comunidad es una locura pero es que por eso digo que nosotros a veces somos más cristianos que los pocos cristianos y la gente no lo sabe pero esto es otra cosa te dicen no aquí hay mezquitas en España tal y cual comunidad ¿a ti qué te importa que haya mezquitas? si tú no vas y te da igual ¿para qué? vale no están importando la cultura no sé qué bueno no en sus países no habría no habría iglesia ¿vale? si te vas a países extremistas que encima no aplican el islam sino aplican radicalismo enfermo vale claro es como lo del terrorismo son sectas al final no defienden el islam ellos dicen que sí pero no eso no es islam eso es anti-islam no pero te dicen no en sus países no había iglesias si en Marruecos está a mí nada de iglesias ¿has estado en Marruecos? yo tengo hasta vídeos subidos en mis stories y en mis reels ¿cómo que no hay iglesias? solo que tú vas tú vas al extremo vale si entonces yo voy al extremo cojo al nazismo como ejemplo de Europa ¿hola? es que la gente ese es el problema la poca cultura y la poca el poco don de leer leer, instruirte y viajar así que tema fiscal si algún día te lo planteas yo te puedo preparar todos los papeles está todo preparado yo te lo gestiono además gestiono construcción de empresas en Marruecos no hay ningún problema para extranjeros hay mucha facilidad cuentas bancarias se puede hacer absolutamente todo lo que tú quieras y te dejan trabajar tranquilo y además que el tema como en Europa se está tratando malamente a las personas que como en la hostelería y tal trabajan mucho con efectivo en Marruecos todo se puede hacer con efectivo dinero efectivo aquí ya no aquí ya poco aquí te tratan como si fueses el terrorista de verdad aquí yo ya me acuerdo otro día yendo a comprar una cámara que me dijeron que no podía pagar en efectivo y dije ostras sí porque valía más de mil euros sí y eso es una ¿sabes qué? eso es una ley abusiva que solo la aplica España la Unión Europea es hasta 10.000 euros eso no lo sabías tú vas a Francia a Portugal es hasta 10.000 euros tú vas a un Apple Store pero en España te ponen mil euros pero después viene el extranjero a España y puede comprar en efectivo la cantidad que quiera eso no lo sabes tampoco no un extranjero que venga a España con un pasaporte extranjero de viaje puede comprar puede comprar lo que creo que era hasta 10.000 euros porque se lo aplica como si fuese su país claro puede comprar en efectivo pero el español que vive en España no puede comprar más de mil euros de risa y es tu dinero o sea que si un sofá vale X vale 1.200 yo no puedo comprar en efectivo tengo que pasarlo por una transferencia bancaria para que Hacienda sepa hasta el inodoro en el que cagas no tiene sentido no tiene nada es algo que no va a cambiar yo creo es una vergüenza es una vergüenza comentábamos antes que bueno ahora tienes un negocio que tiene que ver con el P2P explica un poco con lo que haces si yo tengo varias empresas y diversos negocios hablaremos bueno tema de si quieres te comento un poco también de construcción de inmobiliario también hablamos de P2P sistema de arbitraje financiero que es el arbitraje financiero comprar oportunidades de mercado en gráficas vale por debajo del precio real hablamos de criptomoneda por ejemplo o mercados de financieros como yo que sé la bolsa americana el Nasdaq el S&P 500 compras por debajo del precio real y vendes por encima el precio real yo lo que llamo es como si fuese exportación si este brick de agua aquí en España vale un euro pero en Suecia vale 4,50 si yo lo exporto de España hasta Suecia quitando los gastos me quedan 2 euros de margen por el mismo brick pero yo lo compro por debajo del precio real de Suecia que lo he comprado en España pues lo mismo que hago yo en países de Latinoamérica la criptomoneda se compra por debajo del precio real por tanto me da igual que la criptomoneda suba o baje si yo lo compro por debajo del precio real si yo compro por debajo del precio real y vendo en Europa por encima el precio real estoy exportando un producto que no quieren en unos países para dárselo a otros países que si lo quieren aunque no ganaras compras por debajo y vendes al precio real al precio real sigo sacando un margen muy bueno de beneficio en Latinoamérica se está podiendo llegar a comprar hasta el menos 8 menos 7 menos 10 por ciento por debajo del precio real si es X menos 10 es decir si vale 1000 pues yo puedo comprarlo por 990 y venderlo a 1000 y venderlo a 1000 todos los días o todas las si hago 10 transacciones si yo compro 990 la criptomoneda y vale 1000 realmente y la vendo a 1000 al precio real en cualquier casa de cambio porque te lo compran en una milésima de segundo te estás sacando 10 euros de ganancia por cada venta automática sin comerte la cabeza si hago 10 transacciones son 100 euros si hago 100 transacciones son 1000 euros ¿no? si si 100 por 10 1000 ¿no? exactamente son 1000 euros al día 1000 por 30 días te has hecho el mes te has hecho el mes entonces ahora mismo estás gestionando capital para la gente para la gente que pueda llegar a interesarle esta oportunidad que tendrán todo en la descripción si la descripción en mis redes sociales se puede informarse un poco nosotros gestionamos capitales por encima de los 3 kilos 3 millones tenemos este sistema con más de 3.500 casi clientes el objetivo es llegar a 10.000 clientes y 10 millones de euros y se acabó no vuelve a entrar nadie más en este sistema y damos una rentabilidad asegurada bajo contrato sobre el capital depositado semanal que ese contrato una vez que finaliza que son contratos de mes de un mes se devuelve el capital inicial o se renueva totalmente legal con la legislación española regulación europea la empresa registrada en España y totalmente auditada ¿vale? por los órganos reguladores por ejemplo de Comisión Nacional de Mercado de Valores etcétera así que cualquier persona que esté interesada en potenciar aprender o incluso rentabilizar su propio dinero con P2P peer-to-peer en inglés o sistema de arbitraje financiero puede contactarme cuando quiera y bueno si vienen de tu parte pues les haremos unas mejores condiciones incluso has hablado de criptomonedas ¿qué opinas de ellas? ¿tienes un portafolio actual? ¿algunas monedas que te gusten más? a ver de criptomonedas me llamo me llamo en Instagram cripto by Malik ¿vale? cripto con y by Malik las criptomonedas me dan igual o sea si tengo un portafolio bastante amplio pero me dan igual las utilizo como mercancía como compra y venta no me enamoro de ningún proyecto ni como la gente hace una vez que ganas dinero aunque hayas podido ganar más porque así sigo subiendo vende y a otra cosa es que la gente se enamora de proyectos en los cuales el proyecto le da igual quién tú eres pero tú te crees que tú eres parte de ese proyecto tienes un matado que está entrando dinero capital de inversores en el cual si eres tonto y no vendes se están llevando tu dinero y tú eres tonto el último al fin y al cabo ¿entiendes? se llevan tu dinero y tú has perdido porque ya cae la criptomoneda por lo tanto yo una vez que ya tengo mis ganancias vendo ganancia vendo ganancia vendo ya está no te comes el tarro y a otra cosa y a otro negocio y a otra criptomoneda el sistema la criptomoneda a mí me encanta me apasiona el sistema blockchain no es la cripto sino la tecnología la tecnología me apasiona la cripto a mí me gusta porque utiliza el sistema blockchain porque es una escapada del sistema tradicional y en el cual custodias un sistema tecnológico monetario que está muy guapo de usar pero la utilizo como mercancía realmente me da igual el bitcoin y todo esto el bitcoin que suba o baje ¿hay portafolio de bitcoin? sí, lo tengo ¿cuánto? eso ya es mi problema eso ya es mi problema pero el tema de que suba o baje me da igual cuando tienes holdeando desde hace ya muchos años ganancia ahí de sobra ya con la inflación como en el sector de construcción el sector bueno de la vivienda con la inflación se revaloriza con cualquier cosa hoy en día terrenos pues lo mismo en la criptomoneda con la inflación se va a revalorizar es un cupo limitado de monedas por lo tanto no se sigue imprimiendo realmente se dice minar en las criptomonedas se minan las monedas con unas máquinas se minan y se crean las monedas al igual que el euro que el euro que no paran darle a la maquinita y por eso se crea inflación porque no tiene valor por lo tanto como es limitado pues el precio tiende a subir es exponencialmente creciente siempre el bitcoin ¿acabará llegando a 100.000? seguro ¿acabará llegando a 150.000? seguro ¿200.000? seguro también ¿a cuándo? quién sabe medio o largo plazo nunca es un consejo de inversión esto es lo que doy nunca va a ser un consejo de inversión ser responsable de lo que hacéis hacerlo por vuestra propia cuenta y nunca sigáis lo que os diga cada persona podéis escuchar pero nunca os llegáis a llevar de ningún criterio hacerlo por vuestra propia cuenta saca tus propias conclusiones aprende fórmate un poco y entiende y es un poco el consejo a la gente es oye que con las criptomonedas no te vas a hacer millonario puedes hacerte pero tienes que pensar tener una mentalidad a largo plazo exactamente a ver te puedes hacer millonario pegando cripto pelotazos como suelen llamar comprando el Pepe ¿no? con meme coins con meme coins con Pepe, Shiba y todas estas meme coins que al fin y al cabo a mí me han pegado muchos pelotazos también he palmado pasta con cripto lógicamente me han estafado en muchas tonterías porque he sido tonto perdido y la he liado por rapidez por no haber por no haber indagado es lo mismo contrastar siempre antes de hacer las cosas pero el tema el tema meme coins pues ganar mucha pasta y puedes palmar mucho hay que tener mucho cuidado con pies de plomo y siempre arriesgar un capital que estés dispuesto a perder y que te dé igual ese capital porque si te lleva la ganancia ole tus huevos o tus ovarios y si la has perdido pues bueno que te dé igual realmente así que el tema cripto utilizamos eso lo utilizo como mercancía y es igual que también pongo un ejemplo para que lo entienda la gente por ejemplo esto cuánto vale en España un brick de agua nada se ponen unos 50 por decir un número 50 céntimos 50 céntimos vale vamos a poner al por mayor a 10 céntimos 10-15 céntimos ok cuánto vale una onza de oro en España eso sé que no lo sé una onza valdrá 600-800 euros 1000-1200 depende bueno una onza de oro valdrá este que es oro prefieres esto o esto la onza de oro o el colgante de oro lo que sea ¿verdad? y si estás en el Sahara durante dos semanas apenas has bebido el brick más que el oro ¿verdad? claro en unos sitios aprecias una cosa y en otros otra en donde unos sitios no quieren una cosa en otros las aprovechan y le hacen comercio con ellos y os recomiendo una película que bueno no me acordaré pero si el que me la pregunte se la diré por privado donde había unas mantas rayas ¿sabes lo que son las mantas rayas? sí es un tipo de pez que se come realmente que están muy buenas la verdad están fritas están muy buenas que en Surinam en un país de Latinoamérica Surinam no las quieren para nada y en Corea del sur se vuelven locos por ello en Surinam las compran regaladas y en Corea las exportan y las venden muy caras porque se vuelven locos por ellas para cocinar con ellas en un sitio las quieren pues lo mismo que las criptomonedas en Latinoamérica no se quieren porque no se puede comprar ningún bien ni una casa ni un supermercado y las malvenden y las utilizan para mover dinero y en Europa pues aprovechan y yo aprovecho esa oportunidad y las vendo un poquito más caras y me llevo un margen de beneficio todos los días con el tema de las criptos creo que se ha normalizado ahora más antes en el pasado quien invertía era el inversor el que tenía conocimientos y ahora es como que todo el mundo puede invertir ¿qué consejos puede tener ya no solo para invertir en criptos sino en el mundo de las inversiones ¿qué consejos le podemos dar a la gente para empezar a invertir empezar a entender empezar a formarse y poder generar una rentabilidad al menos combatir esa famosa inflación? A ver que protejan su dinero frente a la inflación es mejor siempre tener un portafolio diversificado siempre con el oro con la criptomoneda la criptomoneda que siempre tienen que observar es Bitcoin y Ethereum dos criptomonedas potentes que a largo plazo tienen un potencial y un background o sea un recorrido bastante amplio en el cual se han creado para combatir dentro de lo que cabe la inflación aunque Ethereum no es limitada como Bitcoin es de supply o sea de monedas ilimitadas eso no sé si tú lo sabías es de supply ilimitado por lo tanto el supply ¿qué es? el número de monedas que se van a minar el Bitcoin son 21 millones de monedas y se acabó no hay más el que cuando se minen las 20 ahora vamos por 19 y medio moneda o 19 millones de monedas minadas cuando se lleguen a las 21 millones ya no hay más no existe más Bitcoin el que quiera Bitcoin le tendrá que comprar a otra persona al que lo tenga y tendrá y valdrá muy caro porque no hay más es un producto limitado y exclusivo el Ethereum no pero tiene una utilidad muy buena que son los smart contracts los contratos inteligentes para crear cualquier estructura fiscal cualquier negocio y eso los contratos inteligentes indagaremos un poquito más en otra tertulia o cualquier persona que me quiera pregunta ¿qué son los contratos inteligentes? me lo pregunten por privado y se le facilita pero en el portafolio y en el frente a la inflación que observen Bitcoin y Ethereum que diversifiquen en portafolio de oro también y protejan su dinero en oro digital mejor que físico porque físico antes vale tenerlo en casa mejor en el SP500 o en mercados internacionales y el ladrillo el ladrillo el ladrillo no falla la vivienda siempre le va a estar porque la gente necesita vivir en algún sitio y no es tan fácil construir exactamente el ladrillo te hace proteger tu dinero e incluso revalorizarlo una cosa es proteger tu dinero y que se mantenga estable y otra cosa es que tú metas el dinero en una cosa y encima caiga y pierdas dinero otra cosa es que ganes con la inflación como el ladrillo o incluso los relojes de lujo que es una colección muy viciosa por ejemplo Rolex Patex Philips muchas marcas que no quiero indagar con marcas porque no me pagan la publicidad ya sabéis lo de Rolex si queréis posicionarme con la camiseta de Marruecos pues encantada de la vida que además tengo que cambiar ya el Apple Watch pero que eso que es un mercado que se le gana mucho dinero tío los relojes porque no paran de ganarle valor con la antigüedad y con la inflación porque son relojes que se revalorizan y porque se fabrican determinadas unidades por días semanas y años incluso por modelos y por ediciones limitadas y el que es apasionado de los relojes todavía lo sabe y guarda mucho patrimonio en relojes de lujo si no el tema de los relojes es algo que a mi me llama la atención sobre todo es eso también el saber ver las oportunidades como me comentabas antes exactamente es complicado es complicado pero hay muchas oportunidades es más mira te das cuenta que Rolex vale más caro de segunda mano que nuevo sabes por qué porque nuevo no lo puedes encontrar es que no hay es que hay listas de espera anuales de años no se fabrica entiendes el que está el que la has pillado guay y el que no lo tiene de segunda mano y lo vale más caro que el nuevo entiendes hay Rolex de seis mil siete mil ocho mil euros submarines de nueve mil diez mil euros hay uno de segunda mano el mismo te puede costar catorce mil trece mil de segunda mano es que no hay nuevo es que no hay es que no lo vas a encontrar o tienes una lista de espera interminable o te decís que a determinados países que tienen algo de stock te lo van a vender pero es que siempre tienen una lista de espera ¿por qué? porque ahí va por orden bueno y también imagino que valorarán el nivel de comprador porque a lo mejor si tú compras y vendes ellos pueden detectarlo y decir este no es coleccionista no no eso les da igual eso les da igual eso les da igual ellos detectan en la lista de espera que tengan y el primero que venga y no por todo el último es así como todo en la vida me hablabas antes de tokenización de inmuebles si ¿tienes una empresa sobre ello? cuéntame vale la tokenización de inmuebles vale es un trabajo es una función que desarrollamos en el cual tokenizamos activos que en este caso son inmuebles y van a convertirse también en coches de lujo que esto también tiene una empresa un sector que bajamos coches de lujo en el cual bueno un negocio más bien que una empresa en el cual la tokenización de activos o inmuebles de lujo es porque me dedico al lujo y porque me gusta y porque se saca mejor margen es dividir las casas en participaciones en vez de tener 2 millones y medio 2 millones y medio 3 millones o 4 o 5 la cantidad que sea de euros en solo una casa más el coste de mando de detención y todo el gasto que conlleva ¿por qué no invertir esos 2 millones y medio en 20 casas y tener participación en todas esas casas y ser dueño de todas esas casas con un registro de la propiedad con ese token o esa NFT que puedes adquirir ¿vale? con nosotros con unos ciertos márgenes de beneficio mensuales de alquiler porque se remunera por el alquiler por al fin y al cabo si tiene unos ciertos servicios también se te incluye mayordomo chef coche incluido de alquiler etcétera y ahora hacéis casas de super lujo ¿no? trabajamos con casas de 2 millones hasta 2 millones y medio de euros hasta 50 millones de euros en España ¿vale? menos no trabajamos y son tokens o NFTs de a partir de 50.000 euros cada participación ¿vale? y dividimos eso en 52 semanas por 52 semanas que son las que hay en el año ¿vale? dividimos el primero que entra él puede elegir la semana que puede disfrutar de la casa o realquilar la casa porque tú puedes disfrutar la casa porque eres dueño de esa casa también o puedes sacar rentabilidad o vivir allí o disfrutar de la casa y ese token te da unos ciertos servicios que nosotros te incluimos como son chef mayordomo o sea todas las comodidades que no tienes que pagar y comerte el taco ¿entiendes lo que te quiero decir? claro eso es como la empresa que es como que dejas al cliente tranquilo para que no piense nosotros la gestionamos ese NFT por ejemplo se va a crear como un código QR o una domótica donde se va a registrar tu NFT se abre la puerta directamente y creas la domótica personaliza con tu nombre que sabe todos los datos que necesita todos tus gustos y ahí va a poder realmente ofrecerte todos los servicios que te interesan tanto los que tengas incluido con nosotros como los que no tengas incluido y puedas adquirir en esa semana que tú elijas puede ser una semana de agosto una semana depende de como como esté el proceso de lista de espera y como quien entra porque esto va el primero que entra el primero que se la lleva puedes disfrutarlo o realquilarla imagínate una casa de 3 millones y alquilarlo 10.000 euros 5.000 10.000 euros fácil al día o sea 5.000 para alquileres de estas mansiones de 5 millones de euros te puedes sacar 5.000 euros al día fácil y depende de como lo hagas exactamente pero es que aparte de eso los días los días que sobran en el mes la casa va a estar siempre alquilándose menos las semanas que las cuales la gente va a cogerlas eso te va a dar una remuneración también mensual la cual te viene con tu propio token ¿vale? todo esto va con un registro de la propiedad en España con un registro mercantil tokenizar inmuebles se puede en España no, no se puede dividir las casas de por sí porque hay mucha burocracia y no se puede lo que se hace es crear una sociedad en la cual se dividen las acciones de esa sociedad esa sociedad compra esa casa ¿vale? esa sociedad es cada casa una sociedad la sociedad compra la casa tú compras el NFT que es dueño de esa sociedad sí, que es una pequeña parte de la sociedad exacto esas acciones de esa sociedad que es dueño de esa casa indirectamente eres el dueño de esa casa también hombre, son oportunidades ¿no? y para la gente lo mismo te digo lo mismo para la gente que pueda llegar a estar interesada te contactan sin ningún problema que me contacte al Instagram o al Telegram Crypto by Malik que lo dejarás por aquí abajo en la descripción y sin ningún problema y sin ningún compromiso me puede hablar y le podré asesorar algunas asesorías pues son de cobro que son muy poquitas la gran mayoría siempre intento ayudar gratuitamente a todo el mundo porque yo cuando golpeaba puertas todo el mundo mucha gente me daba la espalda me he buscado mucho la vida para llegar a donde estoy y a día de hoy pues no me gustaría hacer lo mismo que me hicieron por lo tanto siempre tiendo la mano a todo el mundo que pueda y gratuitamente hablábamos de que es muy importante la formación el conocimiento para hacer ciertas cosas ¿cómo ves a día de hoy? bueno está bastante mal el tema de las formaciones el tema de los vendehumos hay gente que te vende un servicio que no han hecho en su vida ¿cómo ves toda esta gente todos estos vendehumos que intentan ganar a través de otros? que son bazofias tío son porquerías o sea ya me tienen quemado son porquerías si no son humildes a mi me digo que cada uno venda como le dé la gana el que le compre es el tonto realmente porque tiene que aprender a identificar quien es bueno quien es malo quien le renta quien no eso ya es problema de cada uno si la persona es honesta y te dice lo que hay pues vale primero que me mata es la gente que te vende un estilo de vida que repito yo voy con camiseta y además voy con chándal gorra para atrás Apple Watch y seguramente tengo más patrimonio que todos ellos juntos sin tener una Gucci las apariencias las apariencias se engañan cuanto más perfil bajo tengas más tranquilo vives pero es que a mi lo que más me mata son esas personas que te enseñan a intentan enseñarte en cursos de mierda a tener un estilo de vida que ellos han conseguido vendiendo cursos y como van a enseñarte a hacer dinero si ellos mismos no saben hacerlo si no es fuera de los cursos ¿cómo? o sea y encima viven de las redes sociales les quitan les desenchufan las redes sociales se acabó el negocio desnudos por eso a mi me suda la polla hablando mal las redes sociales aquí no se si me pondrás un pitito no 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 de momento no de momento no pero me suda me suda lo de abajo las redes sociales en el sentido de que me ayudan si claro a ser más conocido a ayudar a la gente a vender más que llegue tu mensaje que llegue mi mensaje tío pero no vendo nada en las redes sociales vendo mi producto y mi servicio quien quiera bien y quien no pues también no tengo que hacer no hago publicidad no hago marketing mi mejor marketing es mi gente tío es la gente boca a boca el boca a boca no hay más potente que eso o sea date cuenta que en el P2P en el sistema de arbitraje financiero tenemos 3500 sin haber invertido ni un duro en marketing en menos de un año ¿tú sabes que son 3500 clientes auditados? no es fácil no no es fácil ni un duro en marketing ni influencer ni página nada todo por hacerlo legal todo bien y que todas las semanas las personas estén contentas cobrando con el servicio que hayan adquirido coño y no tengo que estar detrás de no me tienes que comprar este curso te puedo ayudar los cursos están bien cuando realmente las personas que lo están haciendo tienen un background siempre un recorrido detrás y algo que demuestran que no viven de los cursos tío que se nota que hay gente que hace cursos muy buenos y no valen tan caros para el valor que te pueda aportar exacto porque si voy a pagarte un curso de 3000 euros pero voy a facturar 500.000 ¿qué valor tiene ese curso? un ejemplo claro es a mí me gusta José Lías José Lías es un es que se te hunde en dinero es multimillonario de la lista Forbes y habla como súper coloquial le da igual todo a veces a veces lo he visto en chándal a veces lo he visto en vaquero viste bien también y es una persona muy directa y que le da igual el dinero lo que le gusta es invertir en empresas tío es su juguete decía que era su juguete es su pasatiempo es decir a él no le gusta tener liquidez le gusta invertir en empresas y generar más patrimonio es la inteligencia de una persona que sabe lo que ha hecho y está en la lista Forbes de los mayores millonarios de España multimillonarios perdón pero después te viene el típico matado o matada que te vende un curso que está yo que sé en Dubai y todas estas películas el Lamborghini alquilado o no o no lo tiene o lo tiene a lo mejor pocos pero hay pero hay que lo tienen vendiendo cursos si tu curso aporta vale pero si de cada 10 se han quejado 8 y sigues vendiendo y aún así van cayendo la trampa tío algo hay algo encima lo que me mata es la poca humildad tío es que encima se crecen se crecen de una forma si sois unos reventados tío que no eres nadie que seguramente os hacían bullying de pequeños callaros la boca ayudar a la gente y ser más humilde tío no hay cosa que más me mata en esta vida la poca humildad la honestidad tío y la gente que se cree más superior a los demás cuando eres un trozo de mierda que me estás contando tío que no hay nadie más o sea te lo he dicho repítete solo sé que no sé nada todos los días de tu vida y verás como tu vida irá mejor y siempre hay uno mejor que tú y te va a pegar la torta virtual mentalmente hablando enseñándote lo que es la vida de verdad porque siempre hay alguien mejor siempre no te creas el más espabilado porque ahí es donde realmente te pegas la hostia y la gente también tiene miedo a fracasar solo por eso siempre quiere irle a la mano de alguien siempre quiere tener un curso algún apoyo o echarle la culpa a alguien ha sido por culpa del curso ha sido por culpa de este mi madre no me apoya a ver tío espabila cómete los errores porque es que no vas a llegar a alto yo he comido mucha mierda tío y eso es lo que te hace luego llegar a alto el camino hacia el éxito es el fracaso o sea de verdad lo digo el camino hacia el éxito es el puñetero fracaso y la gente no lo entiende el fracaso es el camino al éxito y no la piedra que está en el camino al final el fracaso es lo que te hace esa piedra que ves ahí que sabes que estás ahí pues la esquivas que luego hay otra pero es eso la gente no quiere entender que como no el fracaso es el puto camino el fracaso es el camino tío si no fracasas es imposible que llegues y es que hasta que no lo entiendes o sea es que tienes que entenderlo a ver sé que se ve raro si no has intentado nunca hacer algo ves el fracaso como ha fracasado que mal lo hace pero cuando intentas algo y con perspectiva lo ves y dices hostia es que si no hubiera pasado por esta piedra no hubiera pasado al siguiente escalón no hubiese aprendido el error para no volver a cometerlo y la gente hoy en día en España tenemos esa cultura de señalar con el dedo te lo dije has fracasado sabía que el proyecto no te iría bien pero si tú ni lo has intentado matado si tienes mentalidad de funcionariado que me estás contando es que me da mucha rabia que los niños hoy en día le dicen que quieres ir y te dicen funcionario pues como te va a decir un niño funcionario la ilusión se ha perdido no hay sueños se ha perdido es una locura no se puede llegar a entender todo esto después te dicen no es que los funcionarios de potencia del país también pagan pensiones y tal si claro los funcionarios pagan pensiones claro con el grosso medio si no hay emprendedores que generan facturación para el país los funcionarios no te generan un culo después traes una inmigración ilegal masiva y chatarra que lo único que saben decir dame un cigarro amigo te lo juro hermano ¿qué estás contando tío? esos son los que te van a pagar las pensiones tienes hora tienes hora y ya te están quitando el reloj y más aquí en Cataluña que es un cliché yo he estado paseándome por Cataluña hay gente muy amable me lo he pasado muy bien pero hay un nivel cierto de inseguridad se respira en Barcelona se respira que me paso desapercibido también perfil bajo perfil bajo mitad marroquí camiseta marruecos con la patra pero se nota tío y yo he notado hasta incluso racismo hacia mí tío ¿sí? sí tío el otro día estaba paseándome llego a mi hotel por la noche está cerrado porque están cagados por la delincuencia está cerrado la puerta tienes que llamar un número llamo sale el tío y me dice no, no vete que tengo habitación no, no que tengo habitación que me abra yo iba con el chanda con la capucha que tengo habitación ah sí, sí, sí a ver quién es le tuve que dar el nombre de la habitación lo busco le digo que soy yo ah, vale, vale enseñé mi DNI súper cagado vale ahí ya tienes que que el nivel de delincuencia es bastante grande pero es que hoy mismo me ha pasado que yo he salido de la recepción de otro hotel que en el que he estado he bajado me he sentado a la recepción después a estar un poco con el móvil trabajando antes de ir a a comer contigo en este caso y había como unos entre comillas que se suelen llamar guiris en Andalucía o en España que son extranjeros vale que creo que eran del norte de Europa escandinavos si no creo mal recordar noruegos o así y habían sacado como un fajito así de billetes para pagar porque eran como la cuenta unos 600 euros de toda la estancia de una semana así estaban hablando y estaban hablando inglés yo hablo muy bien inglés y todo lo entiendo y yo estaba así como un poco curioso de ver qué hacienda y después me puse otra vez los cascos los móviles y justo antes de irme viene la recepcionista que no me conoce porque van cambiando me iba a ir y me dice ¿tú qué haces? ¿qué haces mirando ahí? y yo como ¿qué hago? pues acabo de darte la llave y me voy y me dice ah nada 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 y yo como repite que se creía que lo que quería yo era robarle el dinero a la peña ¿entiendes? los prejuicios que hay porque ¿entiendes? porque ¿qué haces mirando? ¿sabes? que están contando dinero tal como que voy a pero eres tonta tío que acabo de dejar la habitación y que me piro ya que me estás contando que me he sentado a la recepción a estar un poco con el ordenador y el móvil para trabajar es que de verdad no los culpo porque están asqueados ya con todo lo que está pasando pero nunca hay que prejudicar tío no prejudiques porque después te pegas la hostia y sabes que esa persona a la que prejuviaste es la buena y a la que creíste por el cliché social y por el carácter social que va a entrar y tal es el que te ha estafado porque ¿cómo ves el racismo? en España se está incrementando tío y yo lo estoy notando se está incrementando conmigo o no conmigo yo no lo noto yo no lo noto algunos haters subnormales que me ponen en redes sociales que a mí me encantan los haters me ríen su cara siempre les meo en la cara cuando quieran es publicidad gratis tío los haters me hacen impulsar si te impulsan tío tengo haters tengo haters que son clientes un montón un montón tío porque se ponen a hablar al final hablando y se vuelven clientes me siguen porque no porque prejuzgaron porque no me conocen ¿entienden? tiene una imagen de mí de polémico no conocen a la persona en redes sociales yo soy un personaje lo repito soy un personaje que en la vida real soy peor te lo confirmo ¿confirma o no? en persona soy peor incluso o sea que en redes sociales soy incluso light soy bastante light sí yo creo que eres light te lo pasas bien conmigo pero para bien pero bien y siempre para bien y siempre me has visto a una persona cercana muy cercana sin conocerme de nada te abro las puertas de amistad o lo que sea sin ningún problema soy muy cercano muy ¿cómo se dice? no tengo prejuicios ¿para qué vas a prejuzgar a una persona que no conoces? ella misma se juzga haciendo las buenas o las malas acciones que vas haciendo a lo largo del camino con el que estás recorriendo con él o con ella a juzgar a la persona por sus actos al final exactamente siempre hay un tema que me parece muy interesante de los negocios y yo lo he entendido ahora con el tiempo que es el poder de los contactos el tema de los eventos networking que puede ser más positivo o menos positivo pero el poder el concepto de conseguir contactos te hará ser mejor empresario es que los contactos a mí me han impulsado a ser bastante grande tanto no solo en redes en redes tengo pocos comparado de otros pero es que mis 45 o 50 mil seguidos solo en instagram me generan muchísimo más flujo de caja de dinero que un una normal haciendo el tonto con medio millón que no le genera nadie solo le ven niños rata por los contactos que tengo por la clientela que tengo por el nivel de seguidor que puedo llegar a tener que es más financiero yo mi cartera de contactos yo tengo tres móviles de trabajos petados petados de trabajo porque es una locura solo el mío personal tiene 4.000 contactos más de 4.000 contactos potenciales abogados policías nacionales guardia civil empresarios del IBEX 35 del NASDAQ de todos los países del mundo tengo contactos procuradores dueños de hoteles de todo tipo de notarios abogados fiscalistas inspectores de hacienda inspectores de hacienda lo quieran o no hay que tener siempre contacto con ellos y tengo muy buenos además tengo alguna amistad con alguno de otro y con inspectores jefes provinciales y regionales gente tocha de hacienda que lo quieras o no hacienda somos todos esa afirmación es correcta hacienda somos todos pero yo no veo un duro de ellos yo no el socio el socio anónimo pones la mano te dice dame un cigarro amigo y se va ¿no? ¿cómo podemos hacer buenos contactos? porque al final tener buenos contactos pero hay que hacerlos ¿no? ¿cómo podemos hacer networking? conocer a personas que nos puedan aportar ir al sitio perder la vergüenza y ir al sitio hablar con quien sea tener el poder de la labia tienes que aprender a hablar en público aprender a esa es la importancia de la comunicación la comunicación ¿tú crees que yo hablo mal? no en plan hablando a cámara ¿cómo ves este podcast? bien muy bien muy fluido como si estuviese una charla normal pero a la hora de hablarte no me quedo trabado no pienso las cosas me sale natural sobre la práctica sobre pues eso es lo que digo que cuando eres así con todo el mundo la gente quiere acercarse a ti porque tienes cosas que aportarles buenas vibras buenas vibras buenas sensaciones buen feeling buen mood como suelen decir los ingleses o los americanos y también el hecho de perder la vergüenza la vergüenza no te aporta nada la vergüenza no te da de comer y el que dirán a mí el que dirán me da igual te gusto bien no te gusto ahí está la puerta no me das de comer es que no tengo como te dije al principio no tengo que gustarle a todo el mundo y el que dirán no da de comer a nadie lo que da de comer es lo que facturas lo que creas y una cosa y un consejo que os doy para hacer buenos contactos y buen feeling buenas sinergias de negocio personales amistades tener cultura general por favor cultura general de verdad a mí me ha servido para hacer de contactos la cultura general países idiomas capitales ríos los ríos de mierda que nos enseñaban en los colegios hermanos me han servido como cultura general porque uno te dice un empresario tocho tío no sé soy de Valencia tal y le digo ah vale de qué parte pues de un pueblo tal por ahí pasa el Turia verdad me dice sí la casa la tengo al lado del río Turia y dice coño y ahí ya tienes una conversación por eso gilipollas o yo que sé tener la capacidad de sacar conversación hay personas que se quedan pilladas me dicen mira yo soy senegalés digo ah de Dakar ya he estado ah hostia conoces Dakar tal esa afilidad Dakar es la capital o el idioma te hablan en francés uy yo parlo francés y hay pas de souci tengo el idioma francés en inglés larbiab larbiab aquí en muskiel en árabe ¿te entiendes? que para todos mis hermanos marroquí siempre jabua jabua pero que eso que cualquier cosa te hace tener una afinidad esa persona intentando analizarla previamente por dónde te va a ir si es una buena persona o mala eso se nota en las vibras en el carácter de la persona y sobre todo la conversación que te pueda llegar a dar si es un inútil pues sé tú más inútil que él y así él se cansa y no te habla así que lo pierdes de vista es mejor que quemarte la cabeza con alguien que tiene serrín en la cabeza ¿para qué? no lo vas a convencer de nada no pierdas tu tiempo no porque son NPCs NPCs son no player charter personas que están como los videojuegos andando solo viven por vivir ¿entiendes? pues ya está porque es un rol exactamente dime ¿cuáles son tus objetivos 2024? este año intentar superar el doble de la facturación del año pasado entre todos los negocios y empresas que poseo ¿podemos hablar de facturación? hombre si te he dicho ya 3 millones y medio y mi objetivo es 10 millones por ahí por ahí va los tiros ¿vale? va a ser complicado pero se puede llegar todo con si Dios quiere con voluntad se llega y con buen trabajo con humildad y con honestidad y nada de hacer trapicheos ni tonterías de estas porque al final te acaba si escupes al cielo te acaba cayendo lo barato sale caro muy caro muy muy caro te lo puedo decir físicos pues me gustaría subir unos 8 kilos más de masa muscular empezar a hacer dieta de verdad que ya estuve haciendo el año pasado y fue genial pero ahora con tanto viaje tío voy viajo cada semana ya tú lo sabes estoy demacrado estoy reventado tanto vuelo de lado a lado sí tío de lado a lado me he hecho media Europa otra vez negocios reuniones pero volver a una rutina una rutina fitness de verdad la mente tranquila viajar a países escondidos por el mundo que no suelen viajar las personas eso es lo que más me encanta descubrir nuevas sociedades sinergias y sobre todo y lo más importante de todo hermano cuidar a la familia la familia es lo más importante para mí los padres tenerlos siempre contentos que estén orgullosos de ti y nunca abandonarlo porque son las únicas personas que van a estar realmente en la mala en las malas es cuando realmente te das cuenta quiénes están en las buenas también te das cuenta porque son los que te acompañan contigo pero en las buenas están hasta las cucarachas y en las malas es cuando realmente te das cuenta quiénes están de verdad son tus padres y tus familias por ejemplo esta semana que estamos grabando el podcast no sé cuándo lo vas a publicar y tal pero bueno mañana se va a jugar un partido de Champions Real Madrid contra que no va con el Madrid le tengo bastante asco pero bueno hay que respetar lo que hace porque siempre siempre están ahí los cabrones siempre están ahí me da mucha rabia soy del Barça y jugué la vuelta de semifinal de Champions contra el Bayern Múnich y nada y me llevo a mi padre me llevo a mi padre a ver esa semifinal porque no sé me dijo a ver si me llevas algún día del tirón del tirón ¿por qué? porque esa ilusión de hacerle pues me lo llevo ¿entiendes? y próximamente le llevaré a un más sitio a mi madre igual los llevaré a los dos juntos y así la unidad familiar es lo más importante las amistades cuida las amistades y los valores que tengas con las amistades cercanas y las que te aporten ¿vale? no las que te aparten de tu objetivo y el tema mujeres en este caso yo soy una persona lógicamente se me nota heterosexual tener cuidado con el tema mujeres que os puedan llegar a distraer hombres que os puedan llegar a distraer o incluso del mismo sexo si sois del mismo sexo que os gusta el mismo sexo que os puedas llegar a distraer y a separaros por el camino por el cual queréis recorrer porque el camino correcto es el que realmente quieres desde pequeño el que realmente persigues el que realmente es mejor para ti y para tu entorno no el que quiere la persona que estás con ella que es tu pareja y a lo mejor no es la correspondida tener mucho cuidado también con la frecuencia de amistades con gente que no te va no realmente no no te sirve en el camino porque es que las amistades se valoran cuando realmente están contigo desde cero no cuando se van uniendo porque ya eres alguien así que con esa frase me quedo como última pregunta ¿qué es lo último que has aprendido? ¿cómo qué? en la vida en la vida en la vida que siempre hay alguien es lo que te he dicho siempre hay alguien mejor que tú y nunca esta es una frase que también se lo diga la gente aprende del que es mejor que tú sea ambicioso como él intenta mejorarlo y aprende del que es peor que tú para no volver a ese camino el que es peor que tú nunca 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 puedes volver a ese camino porque es que es un camino que te va a llevar a tío a la miseria de nuevo y el que es mejor que tú ten ambición a mejorarlo pero una lección de vida real que yo puedo he aprendido por ejemplo en los últimos años es que la percepción de la vida se basa en el ahora ni el antes ni el después presente puro presente porque es que yo si ojalá Dios no lo quiera ahora acabo el podcast y me parte un rayo y me muero tío es que y que he vivido las experiencias lo único que nos llevamos lo único que nos llevamos al hoyo son las experiencias tío las experiencias vividas las buenas acciones que en el islam se llaman hasanets que son las buenas acciones y cuanta más tengas en tu mochila de buenas acciones mejor para cuando fallezcas porque eso es lo más importante buenas acciones humildad trabajo respeto pero es eso tío cuando vas al hoyo no te llevas ni el dinero ni la fama ni mierdas ni nada tío y si no sabes perdonar como pretendes que por ejemplo yo que soy musulmán Allah te perdone o la vida te perdone si tú no sabes perdonar como pretendes que que los demás te perdonen o que si eres creyente Allah te perdone en este caso no vas a no es lógico por lo tanto haz buenas acciones vive el presente trabajate el futuro e intenta olvidar el pasado negativo y aprende del pasado de los errores para no volver a cometer en ese futuro pero lo que quieras hacer en el presente sin joderte la vida como en la economía vivir por encima de tus posibilidades o no y tal vívelo porque nunca se sabe cuando vamos a morir nacemos con la fecha de la muerte en la frente pero sin poder verla al final hay que visualizar los objetivos y luchar por ellos pero también disfrutar es que la gente no quiere meterse en la cabeza que se creen que son muy mortales creen que el joven cree que le falta mucho para morir pero es que no es así disfruta el que te dice disfruta de la vida que son dos días y el que trabaja vale pero hay un intermedio hay un equilibrio oye haz dinero pero también disfruta coño date capricho exactamente lo que quiero recalcar es lo de no sabemos cuando vamos a ir para el hoyo por eso hay que disfrutar de la vida con cabeza e ir mejorando en esa vida vale porque somos esto de vida es pasajera y lo que construyes ahora si Dios quiere vas a seguir en vida es mejor para ti para el mañana pero disfruta del proceso disfruta del proceso y la gente no sabe disfrutar la gente se mata por dinero por esto y cuando llegan no tienen más ambición o entran en depresión pero que pasa que estás trabajando trabajando por dinero por dinero por dinero tienes 65 años y que puedes disfrutar nada ya eres viejo y has perdido los mejores años de tu vida que son desde los 18 hasta los 35 los mejores años de tu vida incluso hasta los 36 38 esa es la verdadera juventud y la gente no la sabe apreciar y cuando vuela no puedes volver a hacer lo que realmente querías hacer en ese momento así que con esa frase me quedo pues nada Malik encantado de que hayas venido al podcast muchas gracias por todo nos vemos en la próxima ya sabes que me puedes invitar cuando quieras para cualquier polémica así que nos vemos en alguna tertulia y yo también te invitaré a la Costa del Sol a Mala cuando tú quieras pues mira a partir de aquí voy a anunciarlo habrá un formato tertulias habrá más micros por aquí Malik vendrá seguro seguro en el futuro es difícil porque estamos lejos pero se dará está mal lado una hora de vuelo tío una hora de vuelo me cojo el vuelo yo también te invitaré a un podcast que iré creando que va a ser la hostia te vas a morir de risa pero cualquier tertulia que me quieras poner gente muy polémica hater yo me los cargo yo te lo digo yo no tengo pelo ya lo sabes tengo los pelo en la lengua y me los cargo vamos a darle vuelta a ver que puede salir pues nada encantado espero que os haya gustado mucho el podcast que hayáis aprendido mucho que es lo importante y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio